Estamos afectados por la pandemia que está golpeando, entre comillas, a todos los sectores. Es algo que se está viendo en todo el mundo. La verdad que nosotros, en nuestro rubro, el rubro inmobiliario, cuando empezó la pandemia pensamos que iba a estar mucho más complicado, pero la verdad que por suerte no lo estamos pasando tan mal como otros sectores, como el sector turístico, gastronómico, que ellos sí están complicados porque directamente no pueden trabajar o pueden hacerlo con muchas limitaciones en cuanto a protocolos y restricciones. Nosotros podemos seguir trabajando, como acabo de decir, no la estamos pasando tan mal por suerte. La gente, a pesar de todo, hoy en día nos están teniendo buenas rentabilidades para los inversores, pero, como decían por ahí nuestros abuelos, las propiedades o ladrillos siguen siendo un refugio de valor y siguen apostando y volcando los ahorros hacia el rubro inmobiliario. Seguro. Consultarle también con respecto a los comercios. Sabemos que muchos en zona céntrica tienen sus casas alquiladas y la pregunta es si se está produciendo alguna migración importante en ese sentido de comercios que no pueden sostener sus rubros. Eso está pasando. En parte es bueno también que con la expansión de la ciudad de Concordia estén proliferando otros centros comerciales como Calle Las Heras, Boulevard San Lorenzo, Eva Perón. Igualmente, ante tu consulta de los altos alquileres que estaban ocurriendo en la zona céntrica, en la peatonal sobre todo, está habiendo mucha contemplación en parte de los propietarios y atienden cada caso en particular por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, han tenido muy buena voluntad casi todos los propietarios y escuchando la propuesta de los inquilinos, que se les está haciendo muy cuesta arriba hoy en día afrontar todos los costos que conlleva un local, que no es solo el alquiler, sino todos los servicios, impuestos, contador, etc. ¿De qué depende el costo del alquiler? ¿Eso es una cuestión de oferta y demanda o en algún punto hay cierta regulación? Sí, lo principal, como lo dice cualquier libro de economía, es en base a la oferta y la demanda. La pandemia, lo que ha generado en cuanto, seguimos hablando de la parte comercial, muchos inquilinos nos dicen que están pensando porque la pandemia hizo ver de que muchos están vendiendo en forma online. Entonces, hay determinados rubros que van a permitir trabajar de forma online. Entonces, los inquilinos nos dicen como que están pensando si se justifica tener abierto un local a la calle o pensar en trabajar home office, como se dice, y trabajar desde una computadora, desde la casa, y no tener que acarrear con el gasto de alquiler, etc. ¿Qué es lo que se imaginan en el corto plazo, pensando en este año, fundamentalmente? Y este año va a seguir con las mismas condiciones que en el 2020. Yo creo que hay que aguantar, no es fácil, no es fácil, pero bueno, todos estamos haciendo un esfuerzo y yo creo que ahora con el tema de la vacunación, esperemos por el bien de todos que la pandemia vaya aflojando y que el 2022 vuelva a la normalidad y estemos todos mejor.